Aldo Álvarez, como referente de la delente costanera, ¿qué nos puede decir acerca del comportamiento del río Uruguay en las últimas horas? Bueno, hoy el río se encuentra cediendo a lo que fue el día de ayer. Está a la altura de 8,90 metros, el día de ayer estaba 9,40 metros. Así que bueno, hoy la zona afectada de la costanera es básicamente la zona de playa. Por ahora tenemos circulación en lo que es la zona de senda peatonal y también lo que son las descolleras están en su parte cubierta. Así que esperamos que las intensas lluvias que se suscitaron en lo que son las cuencas cercanas e inmediatas empiecen a ceder para que luego después el río se manifieste de una zona acorde en lo que es costanera con acorde y podamos nuevamente trabajar y poner a punto las diferentes zonas afectadas. ¿Y el comportamiento de las últimas horas ha sido bajante? Ha sido bajante acá en Puerto Local. Lo que tenemos noticias de parte oficial que bueno, está creciendo en lo que son cuecas inmediatas. Así que esperemos a ver cómo se manifiesta, esperemos el parte oficial de CTM, bueno, que trabaja obviamente con la Municipalidad de Concordia y nosotros acá trabajando con Prefectura Naval Argentina para la prevención de las costas también y tener los cuidados intensivos en ese sentido. Aldo, ¿cuál es el pico que advierte CTM para lo que viene? Bueno, si nos remitimos al oficial, lo que nosotros sabemos es que la altura máxima sería alrededor de 11 metros. Hoy estamos lejos de ese metraje. Bueno, esperemos que no llegara a esos metros porque ya a esa altura en Costanera de Concordia empezaría, claro, a incidir en la parte sanitaria, en la parte trasera. Ya no habría tránsito en la zona baja y empezaría a perjudicar en lo que es la parte del Parque Mitre también y la zona de Mansore.